¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Imagen Líquida TV. Me acompaña desde luego mi querido amigo, compañero Ulises Castellanos. ¿Cómo estás Ulises? ¿Cómo estamos? Bien aquí en una nueva emisión de Imagen Líquida. Pues el día de hoy vamos a platicar cómo hago fotografías de extraños, fotografías de desconocidos. Incluso este lunes yo puse ya un video sobre este tema, que lo pueden ver aquí. Ahí está el link para que puedan ver un poco de qué hablo en esta estrategia de cómo hacer fotografías extraños. Y aquí en ese video lo que yo puse fue una estrategia de mediano plazo cuando uno inicia. Pero a veces también uno necesita meterse y darse el chapuzón. Mi querido Ulises, tú tienes amplia experiencia con eso. Hablar con un desconocido, hacerle fotografías un desconocido, es uno de los grandes retos que tiene un principiante. Cuando tú empezabas, ¿cómo te iba con eso? Mira, sin duda es uno de los mayores retos cuando uno empieza a fotografiar. Yo empecé a estudiar fotografía cuando rondaba los 15, 16 años entrando a la preparatoria. Y me acuerdo que uno de los primeros retos que nos puso un maestro de aquel entonces en Casa de las Imágenes era algo así como salir y fotografiar gente en un mercado. En un mercado. Y yo recuerdo perfecto, y siempre nos dijeron, nada más no le hagan al espía. O sea, no te disfraces de nada, no te escondas detrás de un árbol, no camines bajo una casa de campaña. Sin embargo, es imposible. La primera vez que yo intenté fotografiar extraños, me escondí entre dos autos estacionados en las defensas. Y desde ahí yo disparaba, más preocupado porque no me vieran, que por hacer una buena foto. Y obviamente desde allí un ángulo cerrado, sin movilidad, escondido, pues las fotos fueron pésimas. Regresé a la clase y yo mismo vi las fotos y eran pésimas. Me dijo, no tienes que regresar y hablar con las personas del mercado o pararte enfrente normal. Y cuando te preguntan qué haces, estoy haciendo fotografía y soy estudiante de fotografía. Hacerle al espía no funciona. Y además la cámara siempre saca, por alguna razón, siempre saca los peores fantasmas de las personas que están enfrente. Siempre creen que te envió la ex, que te envió la policía, que te envió al que le debes. Entonces, siempre que ve en una cámara, la persona va a pensar en sus problemas antes que pensar en que tú estás haciendo una fotografía de paisaje con un ser humano. Es que, bueno, con todos los años que tengo de conocerte, yo no te ubico como una persona tímida. Aquí la pregunta es, ¿esa falta de timidez, ese arrojo que tú has ido, lo has ido desarrollando o es genético? Porque por lo que veo, sí lo fuiste trabajando, ¿no? No, yo creo que yo sí luché contra una timidez inicial. Piensa que siendo adolescente prácticamente empecé a estudiar fotografía. Y mi primer encuentro rudo con la imagen fue el terremoto 85. No tenías que hablar con mucha gente a la hora del terremoto porque todo el mundo estaba en algo más importante. Sí, exacto. Ayer pasabas fácilmente desapercibido. Y si le tomabas fotos a la gente, la verdad es que nadie se preocupaba por eso. Cuando de pronto había que hablar con gente, pues ya lo ibas enfrentando. Yo creo que sí, ahora que lo preguntas, yo creo que sí se va desarrollando. Porque yo creo perfecto ese primer encuentro con la calle. Porque es muy distinto andar de fotógrafo socialité con tus amigos o con tu familia y tomarle foto a todo mundo y todo mundo te sonríe. Porque te conoce. Pero salir a la calle, un parque, una universidad, una plaza pública, nadie te conoce. Ahora, piensa que cuando mi generación hacía fotografía o empezamos a hacer fotografía a ochentas, noventas, realmente ser fotógrafo era una particularidad. La gente no estaba acostumbrada a la cámara, salvo para vacaciones o cosas por el estilo. Otro aspecto muy importante y muy importante a tomar en cuenta, hay varias cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del release, de cómo pedirle permiso a la gente de manera formal. Pero también de ciertos lugares en donde uno tiene que ser muy claro. Yo recuerdo también ya como profesor, llevando a un grupo de alumnos de la universidad al zoológico de Chapultepec. Y la idea era fotografiar el zoológico. No había un tema particular y cada quien nos dispersamos. Yo como profesor iba con los chicos y ellos tomaban fotos desde los animales hasta la gente. En algún momento, no me preguntes cómo, ya tenían detenido a uno de los alumnos como tres papás diciendo que por qué fotografiaban a sus hijos. Y con todo un rollo, empezaban las redes sociales y con toda una paranoia de no, es que dónde van a terminar las fotos de nuestros hijos, identifíquense. Tuve que llegar yo como profesor, el alumno estaba congelado y le dije, a ver, calma, son alumnos de la universidad, aquí está nuestra identificación y no está fotografiando niños. Es el zoológico. Por eso insisto, la gente saca sus peores paranoias. Es mucho mejor identificarse. Quedarse callado no es una buena opción. Eso es lo que tiene que ver con la interrelación. Pero quizá lo más importante sea el objetivo de para qué estás fotografiando a la gente. Porque ¿para qué fotografiaremos extraños? Para hacer imágenes de vida cotidiana en la calle, para hacer street photography. Yo te podría decir también que también dependiendo de las culturas, la relación con la cámara es distinta. Quizá el lugar donde yo mejor me he entendido con la gente, en términos de extraños, es China. Obviamente el idioma era una barrera total, pero a los chinos no les importaba que les tomaras fotografías. Los más curiosos con la cámara eran los monjes tibetanos. Los más reacios a la cámara quizás eran los musulmanes. Una técnica para fotografiar a extraños y evitar la confrontación es no hacer contacto visual sin la cámara. Es decir, pensemos en caminar en un mercado, en un mercado sobre ruedas, en un tianguis, en un mercado. Uno va caminando, uno ubica que quiere fotografiar ese espacio, esos tres personas porque están vendiendo esto, porque se ven bien las naranjas, por lo que sea. En ningún momento estarlos viendo. Estar viendo cualquier otra cosa, ver la cámara, hablar por celular, cualquier cosa. Y cuando estés listo, posicionado y demás, levantas la cámara y entonces apuntas y disparas rápido. Un error es ponerse a encuadrar, pensar y seguirle 10 minutos a través de la cámara, porque la gente dice, ¿y este qué está haciendo? Tienes que ser rápido. Y cuando bajas la cámara, evitar el contacto visual. Como si estuvieras fotografiando el árbol del fondo. La gente está observando tu mirada. Si tú no le prestas atención a las personas, las personas creen que estás fotografiando cualquier otra cosa. Si son muy perspicaces y ven que usaste una cámara que los apuntó a ellos y te dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces, no hay duda. Soy fulano de tal, soy fotógrafo de la universidad, o soy fotógrafo de tal proyecto, o soy fotógrafo de tal medio, o soy fotógrafo de tal grupo de colectivo de fotógrafos. Y estamos haciendo un trabajo sobre el comercio informal en la Ciudad de México o en la Ciudad de Tumbuctú. Esa es la explicación y además siempre relajarlos, ¿no? No, hombre, esto va para acá, para allá. Ahora, es importante hoy en día el tema de los release, que son cartas de, digamos, descarga de un permiso para publicación. Y si quieres, yo te cuento por qué. Cuando fotografías, yo recuerdo cuando estaba como editor de fotografía en uno de estos diarios nacionales, cuando empieza a hacer frío en la Ciudad de México, siempre mandamos a los fotógrafos a fotografiar el frío. Y el frío es la gente enchamarrada, como andamos ahorita, este, X, Y o Z. Y un fotógrafo regresó de Polanco, una zona muy nice en la Ciudad de México. Y fotografié a una chica muy guapa saliendo de un café, con un café bien tapada, bufanda, con un cafecito, siete de la mañana, y la publicamos a toda la plana, diciendo, amanece la ciudad con menos once grados, ¿no? Todavía recuerdo que le pregunté al fotógrafo si sabía el nombre de la chava o si había interactuado con él. Y me dijo, no, la fotografié con el telefoto de lejos y seguí caminando y, pues, de lo que traigo, esta es la mejor. Perfecto, vámonos. A los tres días nos cayó un abogado, era una modelo argentina, en México, y querían diez mil dólares por haber usado su imagen sin permiso. Revisamos la legislación, etcétera. Obviamente, los más interesados en este tipo de demandas son los propios abogados, ¿verdad? Probablemente ya ni se había enterado y el abogado es el que dice, oye, le vamos a entrar, porque obviamente ahí hay un pago también para el abogado. Y finalmente, voy a decir una cosa, ganaron la demanda. Se la ganaron al periódico, obviamente, no demandan al fotógrafo. Porque hay una cosa básica, el periódico vende. Entonces, si el periódico vendió por esa portada, merece compartir. Y como ella sí vive de su imagen, porque es una modelo, entonces, todo cuadro, quién sabe si un ciudadano la ganaría. Pero una modelo que tiene derecho sobre su imagen, un periódico que no le pidió permiso, y esto sucedió en la Ciudad de México hace aproximadamente diez años, sí te mete en un problema legal. Obviamente te puedo decir en contrapartida que si tú fotografías una plaza pública con diez mil personas en una manifestación, en México al menos, sí hay gente que reclama a veces, oye, yo soy la persona número 344 que está ahí, nunca han procedido. Sí, porque ahí operas el... Estás en una plaza pública. Es el principio de accesoriedad. Tú estás haciendo fotos de la plaza, no de las personas. Sí, es más, solo tú te reconoces, porque son un puntito así, ¿no? Y ahí no han procedido. Pero, de todas maneras, para evitar tan solo la molestia, digamos, de que te citen o algo por el estilo, se recomienda traer, hay un formato que incluso se puede descargar por internet, que ya, dice, soy fulano de tal, doy un permiso. Hay gente que lo hace por video. Si no tienes el papel, oye, ¿me das permiso? Sí, doy el permiso. Normalmente es gratuito, es decir, la gente dice, sí, con solo el permiso para que salga la foto. Y con eso te proteges. Entonces, a veces hay personas que luego creen que hay una manera de sacar dinero, ahí te dicen, dame cinco dólares por darte permiso. Casi nadie deberíamos pagar por eso y nadie paga por eso. Porque no olvidemos una cosa, si algo sobra en la calle, es gente. Entonces, tú lo decías, me parece que en la clase del diplomado. Es muy probable que de cien personas, cinco o diez rechacen ser incluso fotografiadas. Tenemos noventa oportunidades, ¿no? El tema es el miedo al rechazo. Antes del release, antes de identificarte, la gente evita hablar con las personas. Muchos de nuestros alumnos es un clásico y yo pongo siempre como primer ejercicio el tema de retratos de calle. Porque es curioso, sin decirles nada, ya sé lo que va a pasar. A la siguiente clase traen una colección de perfiles y nucas de las calles. Porque lo que hacen es, no hacerle al espía, pero cuando se voltea a la persona, pa, 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 pa. Porque no quieren que los vean. Y digo, esto no sirve. O sea, no mandamos a hacer fotografías de espaldas. Así es. Entonces, el reto mayor es superar la timidez, hablar con claridad, y hoy en día traer un salvoconducto legal por cualquier cosa, sobre todo para profesionales. Si lo vas a prestar en una clase no es importante porque la persona fotografiada no se entera y tampoco estás haciendo dinero. Pero hoy en día no puedes hacer eso y sacar un cartel. Y también hay un tema, y es que en algunos países, en México la legislación no es tan clara, sí hay regulaciones, etcétera, pero hay países donde está incluso elevado a rango constitucional el derecho a la propia imagen. De modo que se tiene que tener mucho cuidado. En España es un tema muy complejo. Menores, desde luego, es la invitación a meterse en un problema serio. Pero también hay otra historia. Y es que en la fotografía de calle ha habido como mucho esta idea de la fotografía cándida, de lo que ocurría con Cartier-Bresson y con Duanot y todos esos. Pero al final del día estamos en una época diferente, estamos en una época distinta. La fotografía cándida tuvo su momento, que además, bueno, es muy discutible el tema de que se llame cándida, pero finalmente así se ha entendido en los últimos años. Pero aquí creo que la clave es que no tenerle miedo a que la gente esté viendo la cámara o que la gente esté siendo consciente de ser fotografiada. Muchísimos grandes documentalistas lo hicieron abiertamente, simplemente recordando a Gene Smith con el Country Doctor o con las fotos de Minamata. Él no andaba de espía. Él estaba en medio de la comunidad, se metió, etcétera. Claro, hubo un momento en el que la gente dejó de prestarle atención, pero en ningún momento escondió que estaba haciendo fotografías. Yo estaba pensando en las imágenes de Cartier-Bresson, ahorita que hablabas de las fotografías cándidas, digamos, de los 60s, 50s, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, Cartier-Bresson y compañía no se escondían para nada. Recuerdo una foto, y tú la debes recordar, de este niño que viene con las botellas de vino en una calle en París, vertical. Cómo viene como muy orgulloso sonriéndole al fotógrafo y probablemente el niño ni siquiera comprende que le están haciendo una fotografía. Es una relación bastante natural y esos fotógrafos están llenos de imágenes, de momentos como esos. Hoy en día sería difícil. Claro, porque ha cambiado todo el ecosistema, la parte legal. Es más, no podrías fotografiar a ese niño. No podrías porque sería ilegal, absolutamente ilegal. Exactamente. Ni siquiera podríamos ver un niño saliendo con alcohol de una tienda hoy en día. Ahí este niño está comprando botellas de vino y tiene 11 años o 9 años. Sí, el mundo ha cambiado. Entonces yo creo que también vale la pena como quitarse ese chip de la fotografía que te estás robando, como tú dices, de no ser espía, de ser claro en lo que estás haciendo, de identificarte cuando llegue el momento y de sí también saber legalmente dónde estás parado. Aquí como evidentemente en Imagen Líquida nos ven desde muchos países, cada país es diferente, cada país tiene diferentes regulaciones y sí vale la pena saber dónde estás. Por ejemplo, en México te pueden demandar, sí te pueden demandar, pero si efectivamente, si no hay un ánimo de lucro y no hay alguien que realmente le interese sacar algo, muchas veces la gente no te demanda. Simplemente porque es muy complejo. En México tienes que conseguir un abogado, tienes que hacer un montón de cosas y la gente no se quiere meter tampoco en ese tipo de problemas. Cuando tienes una modelo, como lo que nos contaste, es una situación muy poco común para una persona que sale simplemente con la fotografía. Oye, y pláticanos, por ejemplo, qué ocurre cuando has estado, tú que has estado en Palestina, que has estado haciendo fotografías en India, en China, que nos contabas que era fácil por la cultura. Pero, ¿cómo te funciona cuando tienes que hacer fotografías en otros países donde no hablas el idioma y de todos modos tienes que acercarte a la gente y entablar con una cierta comunicación? Una de las más intensas fue el Tíbet porque es una de las comunidades más aisladas del planeta. Y obviamente no había manera de comunicarse porque no hay idioma que conecte el tibetano con cualquier idioma que uno hable, por más que hable inglés, francés, español. Con la ventaja de la cámara digital, yo me acuerdo que con los niños que fotografiaba se me quedaban viendo y yo les mostraba el respaldo de la cámara y se veían. Para ellos era toda una novedad. Estamos hablando de hace unos 10, 12 años en un lugar donde no había internet ni cámaras digitales. Entonces, era hablar con seres humanos que no están acostumbrados a las pantallas, que están rezando todo el día. Entonces, mi presencia ahí en el monasterio fue una presencia, digamos, significativa para ellos, por supuesto para mí también, pero yo era como la novedad allí. Recuerdo que incluso yo dormía en el monasterio y un día amanecí como que sentía la presencia de gente, abrí los ojos y tenía 10 o 12 monjes viéndome dormir. Cuando abrí los ojos se echaron a correr. Era una relación muy inocente y pura con ellos. Ahora, en tiempos más cercanos, más modernos, pero en esas latitudes, por ejemplo en la India, la gente es consciente más o menos de lo de las cámaras o de las fotografías, pero realmente en la India no había ningún problema. La gente se te queda viendo y además la India, bueno, ahí están las fotos de Steve McCurry, para donde voltees, hay una portada de National Geographic. Es impresionante lo que puede ser con la fotografía, pero la gente en la India es bastante amable en ese sentido. Bastante, vamos a ponerlo así, natural con la cámara. No tuvimos ningún problema. Insisto, en el mundo asiático, India, China, no había mayor problema. Recientemente estuve en Japón y eso que es bastante occidentalizado ya, Tokio y su gente, no había tampoco mayor tema con las cámaras. Tomabas fotografías. En realidad, no te diría que había una complicidad, más bien no te tomaban en cuenta. Todo el mundo está haciéndose una selfie, todo el mundo está con el celular fotografiando un edificio. Ya hay una interacción con la cámara en la que ya todos formamos parte de ese paisaje. Uno mismo aparece en las fotos de quién sabe quién, en el cruce este famoso de Tokio, donde todo el mundo cruza y somos miles de personas. ¿Quién sabe cuántas personas toman fotografías solo de eso? Y no pasa nada. Es más complejo, por ejemplo, en situaciones, ahí sí, ya desde el punto de vista periodístico, cuando llegas a situaciones de riesgo, zonas de conflicto, zonas donde tienen problemas criminales, vecinales o de delincuencia, donde si la cámara ya es un tema, o si te metes a zonas de alto riesgo donde la gente no quiere ser identificada, no quiere ser fotografiada, no son por fantasmas del pasado, es por el presente. Y literalmente hay lugares donde simplemente no es un tema de timidez, no puede sacar la cámara. No en temas de guerras convencionales, porque ahí soldados de un lado o del otro están en su tema y la población civil está huyendo de una guerra y nadie repara en las fotografías. En temas de delincuencia, en temas de zonas de narcotráfico en nuestro país o de actividades ilícitas, no tienen que ir hasta allá. A los que estamos en la Ciudad de México los reto a entrar con cámara a tepito. No es posible. Claro, y es que esa es una clave importante. No es porque sean extraños, sí lo son, pero no quieren saber de una cámara. Decía mi abuela que si no quieres ver visiones, no salgas de noche. Entonces creo que también hay, uno tiene que saber dónde hay, por ejemplo, creo que hay dos grandes polos donde no es buena idea hacer fotos y me ha tocado personalmente. Cuando vas a lugares, efectivamente, donde hay algún tipo de actividad ilícita, donde la gente no quiere ser fotografiada, donde hay recelo, pero también en las zonas muy, muy ricas, ¿no? Porque también la gente, igual, no quiere ser fotografiada, no quiere ser identificada y ahí incluso ni siquiera son las personas las que te lo impiden. Llega un policía que te dice, no puedes hacer fotos aquí, ¿dónde está la ley que te me lo impide? Pero es por un tema social. En esos dos extremos creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, en esos dos extremos hay que tener mucho cuidado y la única forma de cómo se consigue, y claro, son los grandes éxitos documentales y periodísticos cuando vemos en un periódico, una revista o un documental, en alguna plataforma de un equipo de profesionales que entró a los laboratorios. No hay otra, es con permiso de ellos y con ciertas reglas. Por lo general están tapados o por lo general ofreces pixelear, borrar, no grabar a los jefes, ¿no? Y muchas veces puede ser por un contacto personal o muchas veces, en algunos casos, también por alguna especie de intercambio de algo. Es, tiene que ser porque confían en ti, porque es muy raro, es muy raro que a actividades delictivas les interese ser registradas, pero es muy atractivo para los periodistas o para fotógrafos documentalistas. Entonces, cuando alguien logra un contacto para entrar a redes de trata, para entrar a narcotráfico, para entrar incluso a redes de migración o de trata de migrantes, es muy tentador, pero solo se consigue a través de buenos contactos y buenas relaciones. Porque también nunca recomendaré, jamás, si no podemos trabajar como espías en la calle, mucho menos ahí. Si uno se mete engañando a estas personas en cualquiera de estas áreas y te descubren, no vas a salir de ahí. Ni tus fotos, ni tú. Entonces, todas esas consideraciones se tienen que tomar en cuenta. Ahora, sí es importante que para los que están iniciando nuevos proyectos, y tú lo sabes, es muy importante incluir el factor humano, fotografiar un huracán sin gente. Es que ese es un gran problema, porque muchas veces esta timidez de, bueno, no puedo hacer la fotografía, etcétera, entonces no incluyo personas. Me ha tocado ver de repente cuerpos de obra documental donde te llegan 15 fotografías y no hay una sola persona. Y parece que es como post-apocalíptico, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ocurrió? Puede tener que ver con esa timidez de no querer hacer contacto, o a menos que la gente tenga una aversión tremenda a la humanidad, que no suele ocurrir, casi siempre es esto. No, y si lo detectan, entonces es como el que quiere nadar y le tiene fobia al agua. O sea, hay que tener toda una manera de ser para hacer un buen trabajo. Yo recuerdo hace muchos años, más de una década, que algún aspirante a fotógrafo me llevó su portafolio a la oficina. Y era un clásico en aquel entonces que los jóvenes, pues para acceder a algo exótico y gratuito y masivo, iban y fotografiaban la marcha gay. Y entonces este cuate me dio un portafolio como de dos marchas gays. Y dije, ah, bueno, sí, vamos a verlo. Y todo lo que vi eran pies, banqueta, chicles, un cigarro en el suelo, basura, algo tirado. Y dije, ok, ¿esto qué es? No, 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 pues es que me daba pena y no quería levantar la cámara y pues luego te decían cosas. Obviamente no se puede salir a la calle a fotografiar algo que no traes en la cámara. No vale tu testimonio, está muy bien, pero las fotografías tienen que reflejar lo que estás viendo. Si no puedes levantar la cámara para fotografiar a las personas, además será un evento público, pues entonces tienes que revisar si tú quieres ser fotógrafo o quieres ser fotógrafo de calle. Porque si no puedes superar eso, entonces tienes que pensar en darle la vuelta y hay gente que trabaja muy bien con miniaturas y hay gente que trabaja muy bien con fotografía abstracta o con otras cosas, ¿no? O sea, tienes que buscar su canal de expresión. Pero sí es muy importante y es obvio que si vas a fotografiar extraños, pues obviamente se haga un buen trabajo. Yo recuerdo en uno de los ejercicios que aquí en la Panamericana hemos puesto recurrentemente el de la familia, ¿te acuerdas? Siempre resultan muy buenos trabajos de los alumnos. ¿Pero por qué? Porque tienen la confianza de la familia, la cercanía con la familia, la pueden fotografiar día, tarde y noche y parece que están listos. Y sí, es un muy buen ejercicio. Pero fuera de la casa no hay familia. Entonces, enfrentar a la gente, cada quien en su comunidad, en su ciudad, en su país, yo creo que requiere de consideraciones distintas, sin duda alguna. Y también es muy diferente, y es muy importante, ¿sabes qué? Una última cosa en este tema. Creo que es muy importante la actitud del fotógrafo. No tanto si eres bueno o malo como fotógrafo, sino tu actitud frente al fotografiado. Respeto, empatía, explicación. Incluso, como nos decía Vida Jovanovich en otro programa, a lo mejor platicar y no estar disparando. Es muy agresivo llegar y, hola, te puedo tomar una foto y disparar. No, oye, ¿cómo estás? Quiero hacer esta foto, ¿te importa? Puedes seguir haciendo tus cosas. Voy a andar por aquí. Si uno tiene la capacidad de empatizar y de no confrontación, el grupo que sea, el tipo que sea, haces las grandes fotografías, porque inmediatamente la gente se relaja contigo. Claro, y eso te va a abrir muchas puertas, porque esa empatía y ese respeto se respira, se entiende, y la gente responde positivamente a él. Claro, el agacharte, el agredir, o el que la gente se siente intimidada por ti, eso definitivamente no va a funcionar nunca. Y algo con lo que me quedo, que me parece muy interesante, es este arco que tienes tú, esto que en la narrativa, ¿te acuerdas que se llama la metanoía? Sí. La conversión del personaje. En este caso, tú como transitas de ser un adolescente tímido que no quiere hacer fotografías, a convertirte en un fotógrafo profesional que ha estado en circunstancias de riesgo abierto, donde has estado recorriendo diferentes países, y donde ya tienes ese oficio. Yo creo que es un mensaje importante, que la gente sepa que es un oficio que se construye, y se construye con la acción, se construye con la experiencia, ¿no? Sí, sabes que ahí sí cuentan mucho las horas de vuelo, porque, y con eso quiero decir la experiencia profesional, porque después de 20, 30 años de estar tratando con tantas personas, uno ya las lee muy rápido, pero solo con los años, solo con los años, solo con la experiencia, sí, sí, es un caminito. Este programa me ha hecho recordar que sí, yo inicié con absoluta timidez. Bueno, pues ya se ve que es algo que, sin ninguna duda, no me cabe ninguna duda, se puede superar. Pues Ulises, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, fue una charla súper interesante. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Imagen Líquida TV. Hasta pronto. Gracias, Ulises. Nos vemos. Imagen Líquida TV. Imagen Líquida TV. Gracias.